Y me hace soñar, tú eres quien a mí me hace palpitar, tú eres quien a mí me tiende loco. No me importa el peligro, yo te quiero ver, no me importa quien me busque, contigo estaré. No me importa el que diga, que por ti ando loco. Te robaré esta noche. Te robaré esta noche. Te robaré esta noche. I'm staring hard. Let's go. You got to get louder, bruh. I don't want to get louder. No, it's not. Okay, we're done. Oh, what? I stay up here. Y vi. Hi. Hi.